Atención, vamos a tener comunicación en este momento con el periodista Daniel Collín. La cifra, o el resultado, mejor dicho, del censo poblacional que se realizó el año pasado va a ser revelado en mayo próximo. Esto es algo muy importante. Adelante con su reporte, Daniel. Gracias por el cambio, compañeros. Nuevamente en Estudios y Amable Televidente. Y es que, según se dio a conocer por parte de autoridades de economía, los datos preliminares del censo poblacional y vivienda se estarán presentando a toda la población a partir de mayo próximo. Esto derivado de los procesos de tabulación correspondiente que se están realizando en este momento y los protocolos de seguridad que se mantienen para el resguardo de dicha información. Escuchemos a Cisclo Valladares, él es ministro de Economía, refiriéndose a este tema. Tenemos buenas noticias, todo el cronograma de la etapa poscensal, la etapa que nace a partir de la medición sensal que se hace el año pasado, va bastante bien. Va en ruta, va conforme a fechas, no hay atrasos previsibles. Finalmente está en etapa de digitación, digitalización y obviamente se tiene la información bastante protegida. Estamos con el Fondo de Población de Naciones Unidas que está manejando estrictamente esta etapa para posiblemente tener esos datos preliminares en el mes de mayo. Por preliminares no me refiero a que puedan cambiar, sino tendremos acceso a algunos datos del censo, algunos datos demográficos y obviamente conforme más complejidad se requiere la información, pues serán datos que se estarán entregando posteriormente. Pero el proceso en términos generales va bastante bien. Recordémonos también que cambiamos director de censo. Hay una directora en esta etapa del censo que viene de Chile con fuerte experiencia en la etapa poscensal. Recordemos que la nueva directora del censo es la funcionaria chilena Carolina Cavada en sustitución del mexicano Eduardo Ríos. Asimismo se dio a conocer que se estará evaluando el cruce de información que se puede tener con RENAP para evaluar la información que tiene el Registro Nacional de las Personas junto con la información que se obtuvo a través del censo. Asimismo se descarta un cruce de información con el Tribunal Supremo Electoral luego de la evaluación correspondiente con el equipo técnico. Este es mi reporte compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Excelente, estaremos atentos definitivamente a esos datos que van a revelar en mayo próximo, sobre todo la duda cuántos guatemaltecos somos en la actualidad. Algunos hablan de 19 millones de personas, otros incluso hablan de hasta 21 millones de personas. Vamos a estar muy atentos al resultado que presenten las autoridades pertinentes de este censo poblacional.